Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo recordaré Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé 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 Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas, el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá Música Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas, el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá Música El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá Música